Pasa Cristo a todos. Bienvenidos a todos a mi podcast, Testimonios Escondidos. Mi nombre es Mario. El propósito de este podcast es para aquellos que quieren compartir sus grandes testimonios que en como Dios ha hecho algo maravilloso en su vida. Si usted te gustaría hacer un invitado a mi podcast, por favor, búscame en las redes sociales, en Instagram, Testimonios Bajo Línea Escondidos y mándame un mensaje. Si usted cree que usted tiene un poderoso testimonio que todo el mundo tiene que escuchar, por favor, mándame un mensaje y vamos a ser en contactos y vamos a ver si es parte de la voluntad de Dios que usted pueda compartir su testimonio. Antes de este, antes que le voy a entrar, el testimonio que lo traigo hoy, yo y mi esposa teníamos un plan para hacer un episodio con ella, pero ella fue agotada. Entonces, yo simplemente le decía a ella, hey, baby, vamos a dejarlo por un otro episodio. Yo traigo un otro testimonio mío. Entonces, obviamente, yo vengo solo a este episodio. Y para la gloria del Señor, a mí no me molesta. Yo tengo tantos testimonios que yo quiero compartir con el mundo para que Dios pueda recibir toda la honra y toda la gloria. Y antes de comenzar, yo quiero extender mi agradecimiento a los que escucharon el primer episodio. Yo sé que fue una batalla. La verdad, una cosa que obviamente todo el mundo lo puede notar es mi español no es bueno. Y es una cosa que yo estoy mejorando cada día. Y es una cosa, una meta que yo tengo, que yo puedo ser fluent en español 100%. Y obviamente, si hay un botón, si había un botón, que existe un botón que lo podía teclar, para yo puedo ser fluent en español, en un segundo, obviamente lo iba a tocar. Pero eso no existe. Eso no existe en el mundo real. Y yo sé que va a costar. Va a requer disciplina. Y por la gloria del Señor, una cosa que posiblemente ustedes no saben, no sepan, es que Dios me llamó al ministerio hispano hace como 10 años atrás. Y para ser honesto, yo no podía hablar ni una palabra, ni siquiera hablar nada, completamente nada. Solo de los sonidos yo lo conozco y yo podía leer, yo lo podía cantar en español, pero de la comprensión, nada de mantener una conversación, nada, completamente nada. Pero por el gloria del Señor, yo me decidí a mí mismo que, mira, yo tengo que aprender español. Es que Dios no va a dejar que yo pueda salir de este ministerio. Entonces, a través de los años, Dios me ha dado la habilidad para saber más de español. Y es una cosa que todavía yo estoy aprendiendo cada día, cada semana, cada año. Y yo estoy mejorando poco a poco. Y yo sé que muchos de ustedes no lo pueden aguantar, mi español, pero por favor, aguanten un poquito más. Cada episodio me voy a mejorar mis pensamientos, mi forma de hablar. Para ustedes, puede ser una experiencia linda y que puedan obviamente entenderme. Esa es la meta número uno, que ustedes pueden entender mis pensamientos. Y, pero, gracias por todos que lo escucharon en el episodio. Fue una sorpresa que había una persona que quieren escucharlo. Mucho menos lo que los que escuchan es una decisión para mí. Y que Dios reciba toda la gloria y toda la honra. Pero, yo tengo una cosa más que yo quiero compartir y luego le voy a compartir el testimonio. Yo quiero dar un shout out a un libro, a un escritor, hermano obispo Roberto Tinoco. Yo estoy acabando de leer este libro, La Vida Cristiana. Este libro me está ayudando mucho. Se toca temas básicos. Y ese libro lo puede ser por un cristiano que está comenzando en el camino de Dios. O los que tienen tiempo en el camino de Dios. Eso toca temas como el ayuno, los tres tipos de ayuno, cómo uno lo puede desarrollar, esta disciplina. Toca de otros temas como cómo usted puede mejorar sus relaciones personales en la iglesia, entre los hermanos y obviamente con los compañeros de trabajo. Muchas, muchas buenas temas aquí. Es un libro que te recomiendo a leer. Se llama La Vida Cristiana de Roberto Tinoco. Una guía bíblica para nuevos convertidos. Por la gloria del Señor. Gracias, hermano Tinoco, para escribir este libro. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Obviamente yo soy en una nueva habitación. Yo tengo las luces mejor. Yo tengo el audio mejor. Todavía yo tengo mi micrófono conectado con un cuchillo. Y yo escuché un comentario que alguien me dijo. Y ella me dijo que el cuchillo representa que yo todavía estoy luchando contra el enemigo. Entonces, con eso es como, wow, increíble. Entonces, ya tengo que seguir usando este cuchillo conectado con el micrófono. Pero hoy en este episodio yo quiero tocar un tema que la verdad no es. Es un tema que es poquito controversial. Y yo quiero tocar en el tema de las ofrendas y los diezmos. Y para gloria del Señor, yo quiero compartir un evento que ocurrió en mi vida que aumentó mi fe en las ofrendas y los diezmos. Y yo sé que muchos lo pueden argumentar si los diezmos todavía está debajo de la ley y no está la dispensación de gracia. Pero no estoy aquí para comenzar un debate. Yo quiero solo compartir mi testimonio en cómo Dios, yo creo, me reveló cómo yo puedo dar a su reino a través de los diezmos y las ofrendas. Y para gloria del Señor, esto comenzó cuando yo apenas comenzando a ir a la iglesia apostólica en Merville, debajo de la liderazgo y el pastor hermano Carpenter. Y no sé si todavía ellos están haciendo esto, pero yo me recuerdo que en el año 2012 o 13, en el mes de febrero, él nos dijo a su conversación, los que estuvieran allá, que él lo iba a dedicar los miércoles, los cuatro miércoles que están en el mes de febrero, su midweek Bible study, el estudio bíblico, para enseñar el tema de las ofrendas y los diezmos. Y para gloria del Señor, yo fui parte de estas enseñanzas y me ayudó mucho. Porque para yo puedo ser honesto con ustedes, yo lo puedo decir, yo lo voy a contar qué fue el diezmo para mí cuando yo estaba creciendo, cuando yo vivía en el lugar de mi mamá y mi papá. Y yo me recuerdo que el diezmo para mí es que yo agarro un poquito de efectivo, sea monedas o quarters o pennies, y yo lo iba a tirar en el canaste. Y esto fue todo. Pero nadie de verdad me enseñó qué son los diezmos y qué los sirven. ¿Qué es el propósito para la iglesia? Entonces, me recuerdo que a través de los años, la verdad, no lo creía mucho. Para ser honesto, esto fue una batalla para mí. Porque, mira, yo trabajo en el banco. Yo vi muchas cuentas. Unos que iban a la iglesia, otros que no iban a la iglesia. Y la verdad, yo quiero, yo quería ser rico. Yo quería tener un buen seguro en mi vida. Y que yo no tenía que preocupar por el dinero. Entonces, para mí, yo creo que, yo creí que, ok, si yo iba a dar los diezmos, los 10% de mi ganancia, este dinero puede usar en otros caminos que es mejor. Como una cuenta, una cuenta de ahorros o una cuenta de invertidos. Puede ganar un poquito. Pero no para iglesia. No para iglesia. Entonces, a través de las enseñanzas que el hermano Carpenter está dándose estos cuatro miércoles, había un versículo, y tal vez ustedes lo conocen esto, tal vez no. Pero, si usted lee en la Biblia, hay un parte que Dios lo preguntó a los levitos. Y él les dijo que pruébame en esto. Y van a ver que yo voy a abrir las ventanas de los cielos. Y lo voy a derramar, una bendición que no va a ser lugar en sus granos. Más o menos así. Más o menos así. Pero, el punto es que pruébame en los diezmos y mira cómo Dios lo puede trabajar a través de nuestra confianza en Él, en nuestro dinero. Porque una cosa para mí, y yo creo que esto es cierto por el mundo en general, es que muchos no van a quejar a dar su tiempo para ayudar la obra de Dios. Muchos no van a quejar a dar su fuerza a la obra de Dios. Pero cuando toque el tema del dinero, no. Tú lo puedes hacer cualquier otra cosa. Si usted necesita ropa usado, le voy a dar. Si necesitan zapatos usados para donar a otros países, lo voy a dar. Pero dinero, no. No me piden, no me preguntan por los diezmos y las ofrendas. Y eso es un poquito triste porque, mira, si nosotros somos cristianos, de verdad, decimos que son cristianos, cómo nosotros podemos confiar en Dios en toda área de nuestras vidas, sea de salud, sea de hogar, sea de renta, trabajo, pero no en nuestro dinero, nuestros finanzas. Pueden ver que es algo raro, ¿no? Como, ok, en toda área, pero dinero no lo toca. Mira, la palabra dice que Dios es el dueño de oro y plata. Y, obviamente, fuera de esto, Él es dueño de todo, toda creación. Entonces, para mí, aprendiendo de esto fue un reto. Pero yo me recuerdo cuando yo comencé a desarrollar este hábito de dar diezmos a Dios. Y yo comencé de los 10%. Y un pastor dijo, y la verdad, no sé si es bíblica, pero me gustó lo dicho. Él dijo, mira, yo me prefiero a tener 90% dinero bendecido en vez de tener 100% de mi dinero, de mi ganancia maldecida. Y yo sé que cada cristiano tiene que aprender este hábito y tiene que ser revelado por el Espíritu Santo para de verdad dar y conocer el propósito. Y hay muchos pastores, obviamente, hoy en día, que lo abusaron de este concepto de los diezmos y las ofrendas. Ellos decían que si tú le das al Señor un dólar o este ministerio, Dios lo va a recompensar dos dólares o cien dólares o van a abrir un camino que le puede comprar una casa o un carro. Esto totalmente no es bíblica porque nosotros podemos anotar cómo sufrieron los apóstoles. Ellos no tenían ropa, casa, dinero. Ellos fueron pegados. Ellos fueron maltratados. Y ellos fueron los primeros seguidores de Jesús. Entonces, para decir que su vida es bendecida o para medir si tu vida está dentro de la voluntad de Dios o no, y nosotros lo vamos a medir por cuánto dinero nosotros tenemos en nuestra cuenta, nuestros bancos, la verdad es basura y es pecado decirlo. Pero me recuerdo que cuando yo lo comencé, yo empecé a dar mis diezmos y para el gloria del Señor, yo lo desarrollé. Es de buen hábito. Y una cosa que he notado es que yo no falta mucho. Casi no le falta nada. Si yo gano mil dólares una semana, yo lo voy a dar cien dólares a la iglesia. Y una cosa que yo noté es que aunque yo estaba dando más a la iglesia, a la obra, mi cuenta estaba creciendo económicamente. Y había como unos diferentes tiempos. Mira, obviamente no estoy diciendo que yo soy rico en ninguna manera. Pero yo fue cómodo. Dios me estaba proviendo todas las cosas necesarias que yo necesito. Un lugar para acostarme. Un carro que yo podía ir en cualquier lugar. Obviamente un trabajo. Y ropa. Cosas así. Cosas básicas. Obviamente el pan de la mesa. Yo no sufrí con hambriente. So, Dios me estaba bendiciendo. Y esa es una práctica, un hábito que yo llevo casi diez años en dar mis ofrendas. Pero, y si no fue una bendición económicamente, quizás fue de alegría, de gozo, de paz. A mí, es como, ¿cuántos de ustedes van a pagar para tener un poquito paz en su vida? No hay cantidad. La verdad, si está atormentando por el diablo, ustedes lo van a pagar diez millones de dólares para tener una noche de paz. Porque el paz es algo que Dios solo ofrece. Entonces, hablando de esto, ahorita yo voy a entrar en mi testimonio. Bueno, me recuerdo que había un tiempo que yo estaba como sufriendo poquito. Y yo gastaba mucho. Yo era hombre soltero. Y yo tenía, en estos días, yo estaba trabajando diferentes trabajos. Yo era un fotógrafo. Yo estaba comenzando a hacer mi propio negocio. Yo estaba vendiendo unas bebidas de energía a través de una compañía que se llama Vervema. Al mismo tiempo, yo era un mesero y también el trabajador que encarga el audio y el video por un hotel grande. Diferente es como trabajitos. ¿Ok? Pero me recuerdo, fue en febrero. La verdad, no me recuerdo qué año fue. Pero yo estaba sufriendo, luchando, luchando para ganar un dólar, ganar un dólar. Y, oh, también, disculpa, yo estaba trabajando también en Walmart. Y yo vivía con una muchacha que no tenía, yo no tenía una relación con ella, pero se llama Courtney. Ella y yo vivíamos en un apartamento en Knoxville y yo estaba trabajando en un Walmart que llevo 45 minutos de donde yo vivo. Entonces, me recuerdo que yo estaba gastando todo en solo pagar la renta y la gasolina para ir y regresar en mi carro, para ir a trabajar y regresar a mi hogar. Y entonces, prácticamente, yo estaba trabajando solo para sobrevivir. Y me recuerdo que fue una noche y yo agarro mi teléfono y yo le miré en mi cuenta de corriente que solo había 26 dólares con 50 centavos. Entonces, wow, no sé si yo podía ir a trabajar mañana. Y por mi orgullo, no quería pedir ayuda de mi familia. Obviamente, mi amiga que yo estaba viviendo, porque ella tiene sus propios compromisos también y sus pagos y otras cosas. Entonces, yo me recuerdo que todavía yo estaba fiel en mis diezmos. Y yo me recuerdo que yo oraba a Dios y yo le dije, yo le dije a Él, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. No sé si yo puedo ir a trabajar mañana, porque mi cheque no va a llegar hasta la próxima semana. So, falta cinco o seis días con 26 dólares con 50 centavos es nada. Entonces, yo oraba y me recuerdo que había, para el Señor, yo recibí una petición de trabajo para hacer una boda. Y yo sacaba estas fotos para esta pareja, se llama Stephanie y Jake. Y fueron amigos, fueron amigos míos. Y yo los conocía por años, la verdad. Y su boda lo iba a tocar en abril. Entonces, falta como dos meses hasta llegar la fecha que yo voy a ser el fotógrafo. Y yo me recuerdo que, no sé, pero su nombre como apareció en mi mente. Entonces, yo marcaba a ella para si nosotros podemos revisar estos detalles de su boda. Y yo me recuerdo que ella me contestó y ella me dijo, sí, vamos a hacerlo hoy, porque yo estoy en la ciudad. Yo estoy en mi casa de mi papá y si quiere pasar y venir, vamos a sentar juntos y hablar sobre este contrato, sobre la boda. Entonces, recuerde, yo solo tenía 26 dólares y lamentablemente ella no vivía cerca de mí. Ella vivía como más de una hora. Entonces, hablando de un fe, eso fue un paso de fe, la verdad. Porque yo solo tenía como mitad de, mitad tanque de gasolina en mi carro. Y yo sé, si yo iba y regresa, eso van a gastar toda la gasolina que yo tengo. Y entonces, entonces me fui y el contrato que yo lo tenía por ellos, yo lo iba a cobrar alrededor de 1,800 para sacar las fotos en su boda. Y entonces, me recuerdo que yo dije, si yo podía solo salir con la mitad de la cuenta, 900 dólares, esto me basta, esto me basta. Entonces, yo me fui con esta mentalidad que no solo voy a ir para ellos pueden firmar los contratos, contratos, sí, contratos, pero que ellos van a, ellos van a darme un cheque. Entonces, entonces me fui y nosotros sentamos y gran gozo, yo sentí alrededor de ellos, su papá era un dentista en la ciudad de Maryville y se llama Dr. George. Y yo tenía mucho respeto por él, todavía yo tengo mucho respeto por él. Y me recuerdo que nosotros sentamos y yo empecé a, yo agarré el contrato y yo empecé a explicar lo, qué son los votos, qué lo voy a hacer, qué va a hacer, qué va a hacer, el timeline de todos los, dónde, dónde yo tengo que estar, dónde ellos tienen que estar. Y esta boda va a ser en dos diferentes lugares. Entonces, el primero del ceremonio va a ser en una iglesia y la fiesta va a ser en una, en una, un cabaña, cerca de un golf course. Entonces, nosotros hablamos, platicamos por un rato, pero fue el tiempo que él me preguntó y él me dijo, y Mario, ¿cuándo yo necesito pagarte? Entonces, yo le dije a él, pues, señor, señor George, la verdad, normalmente, obviamente estamos poquito cerca de la fecha, falta dos meses. Entonces, si yo puedo, si ustedes, si usted me puede dar la mitad, solo 900, y ustedes me pueden pagar el resto cuando, antes de la boda. Y él me dijo, pues, la verdad, me gusta la idea, pero falta una cosa. ¿Tú crees que, que seis horas es, es suficiente para usted, que usted puede sacar todas las fotos? Y yo le digo, sí, sí. Y él me dijo, pues, la verdad, nosotros no sabemos, no sabemos, no sabemos cuánto tiempo nosotros vamos a estar en la fiesta. Y yo quiero, yo quiero, yo quiero, ¿cuánto me cobras si, si, si te pido tres horas más de hacer las fotos y sacar las fotos a través de la noche? So, prácticamente, prácticamente va a ser una boda todo el día. Entonces, yo no fui preparado, yo estaba, yo, la verdad, me sentí bien con lo que nosotros hablamos de los 1800 y todos los detalles. Pero le digo a él, pues, por cada hora va a ser como 200, 200 dólares más por cada hora. So, 200 más tres va a ser 600. Y él me dijo, ok, so, como 2,400, sí. Me gusta este, mejor esto, ok. So, vamos a, vamos a escribir, vamos a borrar este detalle, porque yo, yo quiero que usted va a estar toda la noche, todo el día. Y con 2,400, yo estoy en acuerdo. Entonces, y baby, vamos a, vamos a pagar, vamos a pagar todo ahora a él, porque yo no quiero preocupar en los, en los, en los, en los fotos. Yo sé que usted va a hacer un tremendo trabajo. Entonces, baby, ir por mi, por mi, por mi libro de cheques y déjame escribir uno, un cheque para él en la, en la cantidad total, 2,400. Mira, yo estaba en shock, de verdad. Y todavía cuando yo estoy hablando de esto, yo estaba en shock. Digo yo, dije yo, de verdad, señor. Me, me contestó hoy. No way. Entonces, obviamente en un momento yo fue como tranquilo, un, un, un hombre de, de, de negocios, ¿me entiendes? Fue tranquilo. Entonces, ok, sí, usted quiere pagar mejor. Entonces, no tiene que preocupar por nada. Y solo quiero preguntar si, si yo lo, debo citar este cheque, lo vas, lo vas a estar bien, lo vas a hacer bien. Él me dijo, sí, claro, claro, los fondos están ahí. Entonces, él lo escribió y me dio el cheque en la cantidad de 2,400. Y entonces nosotros, yo, 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 yo le salí de la casa y yo me recuerdo cuando yo abrí mi puerta, yo casi, yo, yo sentí que yo iba a desmayar, la verdad. Y yo me recuerdo que yo estaba viendo este cheque por 2,400. Y yo le digo, señor, señor, gracias, señor. Gracias, señor, por tu fidelidad. Gracias porque tú, señor, eres fiel y no soy nada. Pero gracias, señor, que, que en el momento que yo lo clamé a ti, tu señor me respondió. Y estoy tanto agradecido. Y fue tremendo, fue tremendo. Todavía, ay, me toca mi corazón porque yo me recuerdo, yo me recuerdo cómo esto ocurrió ayer. Yo tenía 26 dólares con 50 centavos. Y al final del día me salí con 2,400 dólares. Dólares. Es un milagro. Es un testimonio. Y yo me recuerdo, yo, yo creo en todo mi corazón por los tiempos que yo era fiel en mis diezmos, en dar a Dios lo que pertenece a Él, las primicias, es la palabra usada en la Biblia, mis primicias. Yo sé que Él me iba a bendecirme. Y sí, en este testimonio fue un momento económicamente. Pero hay otros testimonios que falto a decirlos que no fue económicamente. Fue de bendición y gozo y tantas otras cosas. Como Dios me evitó, me ayudó a evitar situaciones, peligros en mi vida. Pero fue increíble, fue increíble. Esto sobrepasó mis expectaciones que yo tenía cuando me fui a su hogar. Y yo me recuerdo que yo salí tan gozosos, tan gozosos. Yo tenía un risa que cuando llegué a mi apartamento, mi amiga Courtney me preguntó, ¿y por qué tú estás, por qué tú estás gozoso, tan gozoso, como exagerado? Y yo le dije a ella, tú no lo entiendes. Tú no lo entiendes, pero Dios es real y Dios es real. Gloria al Señor. Hermanos, la verdad, ese es mi testimonio. La verdad, no estoy mintiendo. Yo tengo un journal, ¿ok? Que yo lo escribí en este momento. Y todavía no lo puedo conseguirlo, pero cuando yo lo consigue, cuando yo lo consigo, lo voy a compartir qué fecha fue exactamente. Pero una cosa que lo puede decir, Dios es fiel. Y si ustedes no lo conocen, no está practicando a dar sus diezmos y las ofrendas, te recomiendo que usted comience a hacerlo, pero solo un poquito. Y en el poquito, Dios lo va a bendecir. Y mira cómo Dios lo puede bendecir, bendecir su vida. Y es una cosa que yo creo en todo mi corazón, que es parte para sostener la iglesia. Y estoy tan agradecido que Dios me reveló esto. Y como la palabra dice, pruébame en eso. Y mira que yo voy a abrir las ventanas de los cielos. Que ustedes no lo pueden atender espacio o lugar en sus granos. Y estoy aquí porque, mira, yo no soy rico en ninguna manera, pero Dios me da las cosas necesarias que yo necesito para sobrevivir. Y solo con esto me voy a hacer satisfecho. Entonces, hermano, gracias por escuchar este testimonio. Ojalá que fue una bendición para ustedes. Y por favor, compartir este testimonio a sus familiares, a sus parientes, sus amigos, compañeros, por favor. Si ustedes creen que ellos necesitan escuchar y ese testimonio lo pueda ayudar y aumentar su fe, hágalo, hazlo, hazlo, hazlo. Porque ese testimonio es no para mí. Es para, yo lo puedo compartir. Y posiblemente es para usted, es para ti. Entonces, gracias por sintonizar este episodio número dos. Estamos marchando hasta que lleguemos al episodio 10 y 20 y 100, si Dios me permita. Pero que Dios recibe toda la honra y toda la gloria. Y gracias por escuchar este gran testimonio. Gracias otra vez. Yo soy Mario. Yo soy Mario del Testimonio Escondidos. Dios le bendiga y que Dios le guarda. Amén.